Debería pedirle disculpas, pero no lo voy a hacer. Es normal que tome precauciones sobre las personas que se acercan a mí. Ha estado indagando sobre mí. Póngase en mi lugar. Tenía que cerciorarme de que era realmente Mauricio Aguirre. Por eso pedí la fotografía. Desde hace tiempo, pero diré a su favor que no se conserva nada mal. Es inquietante la desconfianza que se esconde tras su sonrisa. Dada la naturaleza de mis negocios, no me puedo permitir dejar ningún cabo suelto. Comprenda mi exceso de celo. Espero que la identificación le haya tranquilizado. Mis contactos me han confirmado que efectivamente poseía usted varios negocios no bien vistos por la policía. Aún así hay algo que me gustaría que me aclarara. Qué curioso que sus contactos no hayan podido hacerlo. ¿Por qué desapareció? Mi impunidad se puso en peligro. Tuve que huir del país por una temporada y refugiarme en Francia. Lo suficiente para que la policía se olvidara de mí. ¿Y cree que lo ha conseguido? ¿Sabes, señor Andrade? Yo también tengo contactos. Por eso estoy aquí hablando con usted. Porque ha llegado la hora de volver a los negocios. Bien. Abandonemos las desconfianzas y recelos y celebremos su vuelta después de tanto tiempo. Espero que sí sea. Y que este sea el preludio de los futuros negocios que emprendamos juntos. ¿Otro zumo, caballeros? ¿Por qué no? ¿Te ha gustado, Yolanda? ¿No me extraña? Es bellísima. A pesar de ser clara de pie. Sí lo es, sí. ¿Por qué no se va con ella? Te hará pasar unas horas inolvidables. ¿Verdad? Se lo agradezco. Les veo en un rato. No tenga prisa. ¿Su turno? No. No es necesario. ¿Cómo iba a confiar en alguien que rechaza un regalo mío? Está bien. Esa. Buena elección. También tiene buen ojo. Disfrute de... Las demás, volved a vuestros dormitorios. Estás preciosa, querida. Prepárame un baño mientras mis invitados se diviertan. Sí, señor. ¿Cuánto a las cuarenta? ¿Naturalmente? Yo también. ¿Va? Le he puesto caldo. ¿Y sin flaquear? Lolita, sin flaquear. Ni una amiga. No, porque eso es lo que se merece. Ajá. Con nosotras adobó. Buenas. Aquí están nuestros tormentos. Y tan preciosas como siempre. Ven aquí, futuro papá. Amor, no te voy a querer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Qué se van a marchitar las flores? Voy a por dos jarrones. Hijo, esto hay que celebrarlo. Con agallas. Y sin flaquear. Si hubiéramos flaqueado, no estarían comiendo de nuestras manos. Claro. Pero las hemos puesto en su sitio. Emilio. Emilio, no puede ser. Emilio, hijo. Dime algo. Ay. Ay, Dios mío, no te lo lleves. ¿Qué es eso? Está bueno. ¿Has matado a mi hijo? ¿Has asesino? No lo puede ser. Ha sido nada más que un golpe. No, no respira. No tiene una pizca de vida en él. Qué pena más grande. Déjalo así en la flor de la vida. Emilio. Lo que ha hecho no tiene perdón de Dios. No quería hacerle daño. Ha sido un accidente. Eso no es cierto. Todos hemos visto cómo le atacaba. Ha sido poco más que un empujón. Habrá caído mal. No era mi intención. Lo juro. Se va a pudrir en la cárcel. Se lo juro. No pararé hasta que le condenen de por vida. ¡Asesino! No puede ser. Yo no quería que ocurriera esto. Don José, usted que sabe que mío me creerá. Yo no soy un asesino. Yo solo sé lo que he visto. Ayúdenme, se lo suplico. Pero si... Lo haré. Lo haré por la amistad que hemos trabado en estos últimos días. Tómelas de Villa Diego. Y váyase de aquí antes de que toda esta gente quiera tomarse la justicia por su mano. ¿Dónde puedo ir? Lo más lejos posible. Pero no soy lo que voy a volver a Santander. Allí lo encontrarían enseguida. ¡Venga! ¡Están a punto de venir los guardias! Tienes razón. Lo mejor será que la marcha. Sí. Y ligero. ¿Eh? Recuerde. Que ahora tiene una muerte en sus espaldas. ¡Vamos! 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 ¡Apártese! ¡Apártese! ¡Quieto! Y aquí no sale nadie. ¿Dónde vas? ¡Apantario! ¡Déjese hombre! Que va a pedir ayuda. ¡Déjelo! ¡Hijo! Pero es que ha perdido Loremo. ¡No ve que se escapa! Ya te lo explicaré. ¿Ya nos hemos dicho todo lo que era preciso? No. Creo que no deberíamos dejar las cosas así entre nosotros. En eso le doy la razón. Tengo que pedirle disculpas por lo que le dije de Teresa. No era mi intención ofenderle. Lo sé. Supongo que sabe que fue mi justificada impaciencia la que habló por mí. Le comprendo, Felipe. De lo que no estoy ya tan seguro es de que usted me entienda a mí. El dolor por la pérdida de mi amada Teresa no me abandona ni un segundo de mi desdichada vida. Un dolor muy parecido al suyo. Con la diferencia de que en mi caso ya no hay esperanza. No se da cuenta de que tenemos mucho en común. A los dos nos han quitado lo que más queríamos. Aunque solo fuera por eso deberíamos seguir unidos. Y actuando de pleno acuerdo. Paulo, es lo que intento. Pero no es fácil hacerlo cuando Marcia sigue en manos de ese canalla. Ya, ya le comprendo. Pero si se para a pensar un instante, verá que todo está marchando como debe. ¿Estás seguro de eso? Completamente. Mire, para empezar ya sabemos que Marcia está sana y salva. Y eso ya es mucho. Mauro, no es suficiente. Marcia no está libre. Felipe. Si continuamos juntos, pronto lo estará. Lo que no puedo pretender es liberar a Marcia y dejar en ese infierno al resto de mujeres. Sería una canallada. Además, tampoco sabe si Andrade va a cumplir con lo que le ha dicho. ¿Quién le asegura que no se va a quedar con su dinero para luego arrebatarle a Marcia de nuevo? Piénselo. Mire, la única forma de que Marcia esté a salvo para siempre es que ese hombre acabe sus días en prisión. Y estamos muy cerca de conseguirlo, Felipe. Nunca más podrá hacer daño a ninguna mujer indefensa. Confía en mí. Juntos vamos a trazar un plan para que Marcia y el resto de mujeres sean libres sin que nadie salga herido. Está bien. Cuente conmigo. Dentro del calzón. Acompáñeme al hotel. Hay alguien con quien quiero que saliera. ¿Con quién? No sé, impaciente. Pronto lo averiguará. Yo iré más tarde. He de confesar que llevo todo el día intentándole enterrar las joyas a mi esposa. Pero no me ofrecía el suficiente. Las llevo encima y quiero dejarlas en casa. Lo comprendo. Le aguardo el hotel. Le aguardo el hotel.